¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tengo el agrado de tener con, ahora sí, de compañía a Alina y al señor Irán, como siempre, casi todos los jueves. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, estoy aquí para que me regañen porque siempre estoy en el celular. Es increíble que nuestra nota de la notería nacional tenga más comentarios porque yo no estoy escuchando lo que dice Irán, pero si estoy en el celular, estoy chateando como si fuera vendedora de boletos del metro. Estoy compartiendo en grupos para que tengamos más gente. No estoy atendiendo maridos múltiples ni nada. No, estoy compartiendo. No te preocupes, Alina, te perdonamos, no hay problema. Señor Irán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, todo perfecto. Ya listo para empezar pues con un programa más. Sí, León, casi ya 100 episodios. ¿Recuerdas cómo empezamos este podcast? 90 episodios. Entonces ya hemos grabado. Y no son 90 nada más, ¿no? Sino yo creo que aparte de los especiales y cuando llegó Alina hicimos más. Entonces, cuando ya tenemos al día de hoy. Y aparte, Irán, no me lo vas a negar, pero también ahora sí que tuvimos una práctica previa con lo que hacíamos de Libérete que hace mucho tiempo. O sea que si sumamos horas de vuelo, ya tenemos horas de vuelo en esto, ¿eh? Pues sí, teníamos unas, pero también tuvo que llegar Alina a enseñarnos, ¿no? Varias cosas. Ah, sí. Entonces, ya. Y ahora eres un máster de las relaciones públicas. Llegó a barrer esto. Cuando llegó, ella puede contar esa anécdota de cuando llegué a creadores digitales, esto era un descampado. No había nada. Exactamente. Muy bien, pues, ¿qué te parece Alina si le damos clic en la... Ah, bueno, primero, antes de la cortinilla, platiquemos de qué vamos a hablar. ¿Qué les parece? Claro que sí. Miren, yo les voy a platicar que tenemos una exclusiva mundial del mundo. Juan Martín Porcel, el CEO de Talentland, este evento que a mí me encanta, que es en Guadalajara, Jalisco, que normalmente era por ahí del mes de mayo, nos va a contar la agenda que ahora van a presentar en 2021. Desde, pues, sí, toda la organización. ¿Qué quieren ver ustedes en Talentland? ¿Han estado viendo todas las ediciones virtuales que sacaron? Cuéntenos, porque lo tenemos hoy en exclusiva y no se despeguen del programa. Muy bien. Y yo voy a platicar con una persona muy querida para mí, Juan Carlos Islas. Él es Managing Partner de Digital Thinkers, agencia digital. Él antes fue mi jefe cuando trabajé en Ticketmaster en algún momento. Y, bueno, pues, ahora sí que le aprendí mucho. Y nos viene a platicar acerca de cuál va a ser el futuro del marketing digital sin las cookies de terceros que ya se van a desaparecer. O sea, ya nos lo tiene encantada, pero todavía no. Ay, Octavio se empezó, ¿eh? Ajá. Entonces, bueno, no se vayan porque se va a poner bueno. Bueno, y además el señor Iram nos va a platicar sobre otra nota que trae. Y creo que vamos a empezar contigo, Iram. Sí, les voy a platicar acerca de los dispositivos. No sé si alguien ya haya utilizado unos dispositivos llamados Tile o ahora los dispositivos de Apple, que son los AirTags. Entonces, les voy a explicar cómo se están utilizando ahora para espiar o incluso monitorear a las personas. Se escribe T-I-L-E y los encontraban en Amazon antes de esta revolución de Tags. Y eran, pues, relativamente baratos. Este, y se usaban un poco para encontrar las llaves, las maletas perdidas y todo este tema. Pues vamos a la cortinilla, ¿no? Muy bien. Lo que Alina está chateando. Exactamente. Lo que Alina está chateando. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Hacking y tecnología sin voz. Perfecto. Pues, les platico. Bueno, ustedes, por ejemplo, tal cual como lo dice Alina, ahorita existen muchos dispositivos que te ayudan a colocarlos, por ejemplo, en tu maleta cuando sales de viaje. Ahora Apple acaba de lanzar unos nuevos dispositivos que se llaman AirTags. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de esos dispositivos? Son unas cosas muy pequeñitas. Entonces, se comunican a través de Bluetooth, pero no un Bluetooth como el que nosotros conocemos, sino se llama Low Bluetooth Energy. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es un pequeño chip de Bluetooth envía pequeños beacons, que son pequeñas como señales, a otros dispositivos que estén alrededor de él. Los dispositivos que están alrededor de él reciben esa señal, identifican la ubicación geográfica aproximada de en dónde esté ese dispositivo. Ahorita estoy hablando acerca de Tile. Y una vez que termina la ubicación, hace una triangulación junto con otros dispositivos o incluso si tú estás cerca de tu dispositivo, también te dice a qué distancia aproximada. No es algo tan exacto los dispositivos Tile. Entonces, así es como funciona. Tú se lo puedes poner a tu perro, se lo puedes poner a tu cartera, se lo puedes poner a tu maleta y vas a tener un tracking casi en tiempo real. Supongamos que tú estás lejos de ese dispositivo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tú estás lejos, tal vez hablamos de, por ejemplo, tu maleta que está en un aeropuerto. Tu maleta se va, se va muy lejos. Tú estás mientras tomándote un café en el Starbucks y cuando te subes al avión, pues no sabes si realmente ese dispositivo está cerca o no está cerca. O tal vez ya está en otro avión o tal vez está viajando a Hawái mientras tú vas a viajar, no sé, tal vez a Veracruz, ¿no? A ver a León. Y vas para otro lado y tu maleta ya te ganó, ¿no? Sí, exacto. Entonces, de pronto llegas a tu destino y te das cuenta que tu maleta no está en el destino donde debería de estar, sino simplemente está en Hawái o está en Veracruz, ¿no? Lugares similares. Y, ¿cómo te das cuenta? Esos dispositivos se comunican con otro tile que tal vez está cerca y le dice, oye, ¿en dónde estamos? Entonces, se conecta con ese tile, ese tile se conecta con un iPhone o un Android y automáticamente obtienen la ubicación y así es como tú puedes ver que tu maleta está en Hawái. Obviamente, los AirTags tienen un poco más de tecnología, también trabajan a través de Bluetooth Low Energy, utilizan una pila de reloj. Esa pila de reloj consume muy poca energía que les permite a ellos vivir aproximadamente más de un año. Y una de las ventajas que tienen los AirTags sobre los dispositivos como tile es de que los AirTags puedes intercambiar la batería una vez que se termine, ¿no? Y la mayoría de los tiles, yo tuve unos, la verdad me fastidiaron porque pues no podías cambiarle la pila, simplemente los desechabas y tenías que comprar unos nuevos. Para mí eso fue una estafa. Los AirTags lo que hacen es comunicarse igual a través de Bluetooth Low Energy con otros dispositivos, con cualquier dispositivo, obviamente actual de Apple, puede ser una MacBook Pro, una MacBook Air, un iPad, puede ser un iPhone, cualquier dispositivo que pueda recibir esa señal, recibe ese pequeño beacon y una vez que lo recibe, lo envía a la nube. Obviamente esto viene cifrado para no identificar quién es esa persona o de quién es ese tile o cuál es su información. Una vez que lo envía a la nube de Apple, allá lo descifra y determinan a quién le pertenece y envían la notificación a esa persona. Lo que dice Apple es de que toda la comunicación llega cifrada. Ellos ni siquiera saben si en algún momento una de las peticiones llega, no saben de quién es, sino simplemente pasa, es analizada por el sistema y automáticamente se envía al usuario. Bueno, pues, ¿qué es lo que están haciendo ahora las personas? Una de una TikToker posteó un video en el que explicaba que después de haberse ido de fiesta un día por la noche al día siguiente por la mañana, encontró un tile dentro de su bolsa de mano. ¿Por qué? Porque tal vez la persona quería saber en dónde vive esta persona o dónde vive esta influencer o esta TikToker. Entonces, si ella ya tiene dentro de su bolsa este dispositivo, lo único que tiene que hacer el dispositivo es emitir la señal de en dónde se encuentra aproximadamente una ubicación aproximada. Y así la persona que la intentaba o que quería saber en dónde vivía, pues simplemente ya sabe, ¿no? Si pasó toda la noche, durante toda la noche esta persona pudo haber rastreado a la TikToker y ahora, pues, tal vez ya saben dónde vive. Eso es lo que sucedió, pero también hay otra historia que también es muy corta. Un investigador de seguridad estaba haciendo un análisis de cómo podría utilizar a alguien o cómo podría utilizar los AirTags en contra de alguien o para su beneficio. Bueno, ¿qué es lo que hacen los AirTags? Si en algún momento no hay ningún dispositivo Apple alrededor de ellos, no recuerdo exactamente cuántos metros debe de estar cerca. Me parece que son aproximadamente unos 10 metros de alcance de los dispositivos Bluetooth. Estoy hablando también de alcance libre, sin paredes y algo similar. Entonces, se imaginó, dice, ok, ¿qué pasa si en algún momento, o bueno, hizo la práctica en el que dejó un AirTag dentro de la casa de su vecino? Porque, y cuando llegaba su vecino, automáticamente él recibía la notificación de que ese AirTag estaba activo y le emitía la ubicación. ¿Cómo emitía la ubicación? Pues, simplemente el AirTag detectaba que el iPhone de su vecino estaba cerca, es decir, estaba dentro de la casa y automáticamente decía, hey, aquí estoy. Y le mandaba la ubicación exacta de dónde estaba. Al siguiente día, su vecino se retiró a trabajar y el AirTag, pues, no estaba activo, sino simplemente decía la última ubicación, la última ubicación detectada, ¿no? ¿Cuál fue la última ubicación detectada? Obviamente, la casa de su vecino pasó todo el día, su vecino se fue a trabajar, después su vecino regresó. Una vez que su vecino ya estaba en su casa, otra vez le notificaba que el AirTag había sido encontrado y le notificaba dónde estaba la ubicación. Entonces, eso quiere decir que una persona puede comprar un AirTag, puede colocarlo dentro de la casa de una persona y automáticamente saber cuándo alguien está en casa y cuándo alguien se fue. Así pueden empezar a saber los horarios, en qué horarios va a trabajar, en qué horarios duerme, qué horarios está dentro de la casa y, bueno, pues, alguien puede aprovecharse de eso. Y, bueno, la última también es que en algún momento también Apple, pensando en las personas que pueden ser tal vez un poco celosas con sus esposas, con sus esposos, dicen, bueno, ¿qué pasa si en algún momento tal vez el esposo le coloca en el carro, coloca en el carro de su esposa un AirTag y su esposa tiene un iPhone? No, señorina, a ver, explícame, explícame. Yo tengo una mejor. Ahorita te cuento. Explícame ahí esa parte. Ah, sí, sí, o sea, explícame bien cómo está esa parte. O sea, ¿cómo es que lo dejaba en la entrada? O sea, ¿dejaba en la entrada el Tael o qué era lo, cómo, cómo se sabía cuando entraba y salía esta persona? O sea, te avientan, te avientan en la bolsa el Tael, nada más. El ejercicio que hizo este güey es poner el AirTag, bueno, el Tael lo puso en la bolsa de la chica, ¿no? Durante tal vez estaban en un bar, simplemente lo dejó en su bolsa, la chica nunca se dio cuenta que tenía el Tael, se fue a su casa y así pudo tener la ubicación de ella, ¿no? El segundo ejemplo es de que alguien simplemente dejó, este chico dejó el AirTag afuera de la casa, es decir, en la puerta de su vecino, y una vez que su vecino se acercaba, llegaba con su iPhone, emitía la comunicación de que estaba activo el AirTag. Entonces, así él se daba cuenta de que había llegado su vecino a su casa. O sea, lo puedes poner en una piedra falsa, ¿no? Pues en una piedra falsa, en un, dentro de una maceta, en la tierra, no sé, en cualquier lugar cerca, o sea, no necesitas, o sea, si tal vez vives en unos departamentos, pues a lo mejor simplemente lo pegas debajo del barandal, o simplemente lo pones cerca, tú pasas y ni siquiera te vas a dar cuenta que hay un dispositivo cerca, con que hay un dispositivo al menos a tres metros, ya va a ser muchísimo más fácil de identificar cuando alguien es o no. Y el último ejemplo es que Apple decía, ¿qué pasa si un esposo celoso le coloca un AirTag en el carro de su esposa? Entonces, ese AirTag todo el tiempo va a decirle en dónde está, ¿no? O le pueden poner un celular muy viejito, muy básico, con un GPS, que esté desactivado de todas las notificaciones. Se lo meten dentro del asiento de atrás, en las costuras, que no vibre, desactivan todo, y así pueden saber dónde está la camioneta y pueden ver los rumbos donde esté. De nada. Eso puede ser con un teléfono, en este caso con los AirTags, pues es un dispositivo mucho más pequeño, incluso a lo mejor no le puedes poner un teléfono a una bicicleta, pero sí le puedes poner un AirTag a una bicicleta. Exacto. ¿Y cuánto cuesta el AirTag versus un teléfono de llamada? Están con unos trescientos pesos. Ah, no, el AirTag sí está en setecientos, ¿no? No, me parece que está en dos mil el paquete de cuatro, ¿no? Viene en cuatro. Ah, el de cuatro, sí, pero bueno, dividido, si nos cooperamos todos, sale como en quinientos pesos. Ah, bueno. Entonces, lo que hizo Apple es de que en el momento en el que tú detectas o tu teléfono detecta que hay un AirTag y que te está siguiendo después de cierto tiempo, te va a emitir una, te va a dar una notificación en tu iPhone y te va a decir, oye, hay un dispositivo que te está siguiendo desde hace cierto tiempo, entonces simplemente ten cuidado. No te va a decir de quién es porque no puede revelar la identidad, pero simplemente te está avisando a Apple de que te están monitoreando y de que pues ya lleva mucho tiempo siguiéndote, ¿no? Y bueno, pues esas son las tres historias. Hay que tener mucho cuidado con esos dispositivos que pues en algún momento pueden utilizarse para bien. En otros momentos pues pueden utilizarse para cualquier otra cosa. Si quieren utilizar las cosas para malpuesa, pregúntenle a Lina, ella siempre tiene ese tipo de ideas malignas, de celos y todas esas cosas, entonces aquí con nuestra buena Lina. Lo siento, ¿para qué son tan celosos? ¿Para qué son tan mentirosos? Eso es lo malo. Si los hombres no mintieran tanto, no habría que sacarlo tanto. Pues ni modo. No habría política. Pero vámonos al siguiente tema, señor León, ¿cómo ve? Irán, ¿te quedas para que conversemos la detención de la maravillosa Emma Coronel Aispuro? Anda muy tóxica. Iván, ya vamos a empezar. Mira, hoy no me traje taza para que no me digas. Vámonos al siguiente tema, señores. Vámonos al siguiente tema, señores. Vámonos al siguiente tema, señores.